¡Hola amigos de youtube! ¿Cómo están? Soy Alejandro Gocón y bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Y bueno chicos, continuamos con estas fantásticas series de parkour Esta vez estoy aquí con un parkour muy especial que es el parkour para ellas El número 1, que debimos haber comenzado con este pero me revolví con todos los parkours Primero traje el 2, luego el 3 que estoy haciendo con mi amigo Leonidas Y ahorita estoy en el 1, ¿ok? Configuré lo que sería el campo de visión más arriba de lo normal Porque he visto que los que juegan parkour lo tienen así a un campo de visión más abierto Y la parte de aquí de donde estamos se parece, bueno el lobby se parece muchísimo, muchísimo Al lobby del parkour para ellas 3, pero no se parece creo que nada al parkour para ellas 2 O no sé, la verdad desconozco Así que sin más comentarios vamos ya de una vez a lo que sería el parkourcito, ¿no? Ahí vamos cayendo ¡Pum! señores, ahí caímos, ¿ok? Evidentemente es muy diferente al que habíamos visto Al parkour para ellas 3 Es muy, muy, muy diferente Ese es otro que hacíamos Vamos a ver, vamos a guachar Aquí pues está muy fácil Vamos a ver cuántos niveles podemos hacer, ¿eh? Que llevamos apenas un minuto Y ya llevamos grabando Ya llevamos 3 niveles Y ya me estoy cayendo, ¿eh? Aquí como que está medio raro con el campo de visión abierto, ¿eh? Como que no le voy atinando bien, ¿eh? Perfecto, bueno, ahí debí haber brincado Perfecto, ahí hice un pequeño speedrun Y vamos a caminar aquí Bueno, ahí me caí otra vez Es que eso es como para hacerse con un speedrun, ¿eh? A ver, vamos a ver que por qué no puedo subir Volvemos a subir aquí Perfecto, no se puede Vamos a hacer todo tranquilo Aquí que hay, aquí hay unas escaleras hacia abajo Perfecto, llegamos sin más Y aquí está muy sencillo esto Ay, mi vida, me caigo aquí en medio de la nada Volvemos a brincar Perfecto, shifteamos Perfecto, se llega, se llega Speedrun No, 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 no Es que se me trabó Y no pude hacer el último salto Pero bueno, vamos a intentarlo otra vez Que me vuelva a caer Es que, ¿qué le pasa a este... A este mundo? Es que es totalmente diferente con el campo de visión Creo que sí lo voy a quitar Se ve mucho mejor, ¿eh? Se ve mucho mejor Eso sí, no me voy a quejar Porque a mí en lo personal me gusta Pero creo que lo voy a hacer Con campo de visión normal Porque creo que ya me acostumbré, ¿no? A calcular con los otros parkours Y quiero tratar de avanzar un poquito más Perfecto, vieron que ya le llegamos Aquí vamos a saltar un poquito Vamos a saltar aquí Vamos a saltar aquí Se ve súper fácil Llegamos al slime De aquí es fácil adivinar dónde ir Como que el salto es aquí Muy chiquitito, ¿eh? Quizás saltar mucho más antes No, no, no Es que no puedes hacer un speedrun ahí O quizás sí, pero... No sé Quiero asegurar, ¿eh? Quiero asegurar aquí con un pequeño salto Perfecto Aquí tenemos este salto Es que me caigo Es que no sé ¿Qué pasa con el lag que me pega, eh? De repente me da un lag bien loco Que se me... Se me... Ahora sí Me lamenta Se me laguea el Minecraft Que ya no sé ni siquiera por dónde ir A ver Perfecto Por aquí Saltamos por aquí Pues yo creo que Es bien intuitivo el mapa Aunque no hay que confiarnos Porque luego así comienza todo Y termina siendo este... Complicado más adelante Que lo más intuitivo Ya no parece intuitivo Vaya Te empieza a confundir el mapa Así que vamos a intentar avanzar Que por cierto Ya hemos acabado el parkour para las dos Que fue... Uf Fue un estrés al final A ver Creo que si es por aquí, ¿no, chicos? Fue un estrés al final No, no, no ¿Qué hice? Soy tontísimo Soy tontísimo Pero tontísimo De los tontos, tontos, ¿eh? Bueno, chicos Volvemos a llegar acá Suponiendo que será por aquí, ¿no? A ver Es fácil, fácil Llegas Perfecto Aquí ese parkourcito No está tan complicado Bueno Ya vieron el don de hablar, ¿ok? El don de hablar Que es... No, no, no Lo terrible No puede decir que te está yendo bien Porque si no Fallas Fallas Pero de una manera bien loca, ¿eh? Vamos a ir ya aquí Tenemos ya lo que sería Pues esta situación Situación Ese parkourcito que tenemos aquí Muy sencillo Miren, miren Ya acabo de hablar Y vamos a ver qué es lo que nos pasa, ¿eh? A ver qué es lo que nos pasa Tenemos problemas con las escalerías Aquí tenemos otro problemita Perfecto No, me lo creo Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Vamos a darle Perfecto Llegamos Y me caigo Y me caigo apenas entro Me estoy cayendo Vamos a nivel 14, ¿eh? Muy bien Como para hacer muy poquito tiempo Vamos a ver Qué tanto podemos avanzar Y me caigo Y me caigo, amigos Me caigo Es que el lag no me va a dejar en la vida Es mi amigo Mi compañero de toda la vida El lag Creo que ya me tengo que casar con ella Porque ya siempre me acompaña En todo lo que hago Pero aquí hacemos un pequeño speedrun Aquí es saltarse más Aquí a la otra valla De la otra valla A la otra valla Perfecto Uf, casi no le llegaba, ¿eh? Casi no le llegaba Y está muy padre, ¿eh? Porque lo estoy avanzando súper rápido Vamos aquí Perfecto Perfecto Aquí estamos saltando sobre ¡No me lo creo! Uf, uf Ya sabía Ya sabía Los nenúfares son los que más odio, ¿eh? Lo que más odio Porque No sé Siento que están muy chiquititas Pero el cuadro sigue siendo lo mismo Que fuera como uno de De alfombra, ¿eh? Vamos a hacer ese salto Perfecto 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 Hacemos ese pequeño salto Y ese pequeño salto de aquí Caemos en el área Donde está Un laberinto de nieve Yo me acuerdo que era Todo hacia la derecha, ¿eh? Igual estoy mal Bueno, bueno Ya empezamos No, es toda la izquierda Toda la izquierda Vamos de ese lado Perfecto Perfecto Toda la izquierda ¿Dónde será? Es un laberinto sin fin, ¿eh? Pero creo que ya llegué Hasta arriba Perfecto Es por aquí Será por aquí Perfecto Llegué aquí Quiero un pequeño salto Perfecto Llegamos Ya esa parte de color gris Y ahora yo creo que Sin más Lo hace por aquí Llegamos a la esquina Saltamos Perfecto Estamos llegando a ese lado De por aquí Que bueno Les digo que Parece intuitivo Creo que yo no había hecho Ese parkour O no recuerdo bien La verdad Pero sí No había grabado El episodio 1 No me acuerdo bien Pero bueno Ya estamos de vuelta Ya estamos en el nivel 20 Qué rápido estamos avanzando Quiero avanzar Unos 50 niveles Al menos la mitad del parkour Viendo que si está muy fácil Voy a hacerlo de esa manera Porque si no está fácil Como parece Pues no lo voy a hacer Evidentemente Y ya me caigo Ya estoy empezando a caerme Ya se empieza a complicar esto Y complicar No porque sea difícil O saltito Sino por complicar Porque estoy hablando Y no me deja Hablar bien del parkour Porque si no Pum Me caigo Pero bueno De aquí a donde es el salto No me digas No me digas A ver Es aquí hacia No me lo creo Me vuelvo a caer Me vuelvo a caer Pero no hay problema chicos Esto se pasa muy rápido Así que Vamos a volver a intentar Perfecto Me caigo Qué bonita es la vida Ya el pequeño salto Que nos queda Es Ese pedacito De aquí Perfecto De aquí hay que saltar Hacia la mina de hierro Luego la de oro Luego la de la carbón Y al final Llegar hasta el diamante De aquí Qué hay que hacer Amigas A ver Ir saltando En lo que serían Los bloques Estos de frutitas Que son Iba a decir Son muy fáciles Son muy fáciles Como para que los Fusieron en este nivel Pero ya veo Cuál es la complejidad Es saltar directo al pixel Directo al pixel Y aquí pues Muy intuitivo El mapa Muy intuitivo Vamos a ver Perfecto Se salta por acá Saltamos aquí Saltamos aquí Perfecto Llegamos ya al 25 Les estoy diciendo Que esto es muy rápido Muy rápido Para lo que eran Los otros niveles Los otros niveles Hasta tuve creo que hacer Como 7 videos El parkour Para de 7 o 8 No me acuerdo Y por ejemplo El otro Pues todavía llevo 4 videos Con mi amigo Leo Y la verdad Pues no es que sean Tan difícil Sino que Bueno Tiene su complejidad Miren este Miren este Ese ya empezó A tener su complejidad Ya estoy hablando Bien del parkour Y ya luego Luego se le ocurre Meterme trabas Meterme trabas Perfecto Estamos llegando Ya esa parte de aquí Yo creo que el salto Sin más es por acá Perfecto Saltamos por aquí Bueno El salto creo que es por acá Pero no creo que se pueda Desde aquí Tenemos que subir la fuerza Creo que esa esquinita Y para subir esa esquinita Tenemos que hacerlo De por acá Perfecto Se llega Se llega Ahora dime tú Cómo llego yo de aquí Hacia allá No se puede No se puede Que si se puede Amigos Que si se puede A ver Perfecto Aquí shifteamos Y yo creo que sin más Es con todo Hacia adelante Perfecto Qué risa amigos Qué risa No era por aquí Volvemos a llegar aquí Simplemente estirarse Por aquí amigos Simplemente estirarse Por aquí Lo más sencillo De toda la vida Y bueno Lo vuelvo complicado Lo vuelvo complicado Llegamos a esa parte De aquí Lo bueno que casi No se ocupa mucho El shift Más que para asegurar Algunas cosillas Bueno Aquí que ya me estoy cayendo Y ahora ¿Dónde hay que ir? ¿Otra vez saltar por acá? No me lo creo No, 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 no Vamos a hacer Un speed room Hasta adelante No se puede No se puede Creo que hay que saltar Al cactus ¿Ustedes creen Que se sea el cactus? No, no, no se puede ¿Dónde hay que saltar amigos? Ya el 27 Es donde ya no se Que hacer Ya no parece tan intuitivo El mapa Bueno amigos Ya la atiné Era saltar justito A la esquinita de ahí Saltar aquí Y perfecto Llegamos a esa parte de aquí Supongo que aquí subirá Y hacer ese parkour De aquí saltar al slime De acá Para llegar acá No parece nada difícil Pero ahora Que lo logre Va a ser otro Nivel Otro nivel Maribel Así que Saltamos por aquí No, todo estaba bien planeado Hasta ese momento Ok Perfecto Ya me está dando una rabia Esto que Dios mío Dios mío Que aquí nos vamos a tardar La vida y media La vida y media Y choco con la pared Perfecto Damos un super salto Y no llegamos Porque chocamos Contra la escalera La bendita escalera Perfecto Vamos a llegarle Ya de una vez Por todas Es que no me lo creo Vuelvo a saltar en la escalera Bueno amigos Ya llegamos al nivel 28 Ya de una vez Por todas Nos subimos por aquí Suponiendo que es por acá ¿Verdad? Supongo que hay que saltar En el slime Para llegar de este lado Perfecto Ya voy entendiendo Más o menos Ya empiezan a tener Sus complejidades Eso sí No me voy a negar Ya empiezan a tener Sus complejidades Los niveles Yo ya quería llegar En el número 50 Pero pues bueno No manches Es increíble Es increíble Es increíble Y el tener que hablar Es como un No sé ¿Qué se le puede decir? Como una magia Que si dices Me está yendo bien Te va mal No puede decir Que se está yendo bien A ver Quizás dependiendo Dependiendo del apoyo Que está teniendo Vamos a ver Por dónde rayos Hay que ir Hay que volver a subir Perfecto Y de aquí No nos podemos caer Porque si no Vamos a tener que repetir Parkour anterior Damos al slime Ah ya entiendo Creo que sí Hay que caer en el slime Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Si se cae Si se cae Vamos a entrar por aquí Perfecto Vamos a caer el slime Perfecto Se abre la puerta Aquí hay un botón Que se abre algo Es esa puerta de allá No sé cuánto tiempo tenga Que ya me cae Que ya me cae Muy bien Entramos por aquí amigos Llegamos al nivel número 30 Que bueno Yo creo que por aquí ya Lo voy a dejar En tanto descubra Cómo pasarlo Ah ok Perfecto Ahí abajo una ¿Cómo rayos bajo por aquí? Ah perfecto Ya llegué aquí Pasamos a la parte de atrás Simplemente hay que subir Dios mío ¿Cómo hago ese salto? Ah aquí hay una escalera Es que no la había visto Saltamos por aquí Hay un slime Por allá enfrente Que casi no le doy Ay Dios mío Que me estoy empezando A desesperar Por estos niveles Perfecto Caímos directo en el slime Y nos vamos todo derecho Ya estamos llegando Amigos Yo creo que todavía Nos ha dado tiempo Para hacer unos niveles mal ¿Qué dicen ustedes? Bueno Yo creo que ya Con ese lag No volveré a grabar En la vida En la vida amigos En la vida Vamos a volver a saltar aquí Aquí el salto Hacia la luz Y de la luz Hacia acá Perfecto Saltamos Speed room No llegué con el speed room No 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 llegué Con el speed room Es que ese es un salto De cuatro Casi imposible Casi imposible Amigos Y me vuelve a caer Y me vuelve a caer Es que ya yo creo Que ese va a ser El último nivel amigo Antes de que Explote mi cabeza Perfecto amigos Llegamos al nivel 32 Hice un salto ahí Que bueno Ojalá y lo pueda Recortar bien Para que lo puedan ver Llegamos al número 32 Y yo creo que ya Hay que detener esto Y bueno amigos Por aquí vamos a dejar El episodio de hoy Espero les haya encantado Espero les haya gustado 32 niveles Nos hemos chutado En menos de 15 minutos O bueno No se cuanto Este durando este video Pero bueno En menos de 15 minutos Pudimos hacer Ya lo que sería 32 niveles Dejen su buen like Su maravilloso like Y me dejan en los comentarios En cuanto tiempo Ustedes pueden hacer Estos 32 niveles Del parkour paradigas Uno amigos El mapa probablemente Lo estoy dejando Si me acuerdo Si me acuerdo En la descripción Para que lo puedan descargar Y ustedes también lo puedan Y bueno Sin mas amigos Nos vemos en el siguiente episodio Chau chau Chau